¡Achúrrale! ¡Ah, va, iba! ¡Achúrrale! ¿Así? ¿Así? Atrás va a salir, que te va a preguntar, la cabina. La primera vez que te le declaraste a alguien y te dijo que no. ¡Eso duele! La primera bateada. Híjole, sí, sí. Pero yo creo que como me tocó la época de la... la época disco, cuando sacabas a una dama... ¡Ay, a lo malo! Entonces, tú te preparabas, ya sabes, te ponías nerviosísimo, como en la bugacera, hasta ensayabas tu voz y decías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chica? ¿Qué tal? Que hace una chica como tú en un lugar como este y tal, y de pronto te decían, no bailo, de verdad, luego no sabías qué hacer, porque todos los amigos te estaban viendo qué te iban a decir. Entonces, te hacías pato y de pronto empezabas como... Ah, bueno, pero está bonito el día, ¿verdad? ¿Y qué haces aquí? ¿Estudias o trabajas o qué? Porque para no pasar ese oso... Y te decía un poco, ¿qué chica? Exacto. Un poco. ¿Qué haces aquí? Va, que se daba la espalda. Vamos, otra, otra, otra. Otra más, ahí va. Valoria Toro. Y dice... Ándale. Ay, la primera vez en una obra de teatro. ¿Cuál fue tu primera obra? Ay, Dios mío, qué peligro. Bueno, ahí va. No fue precisamente la Celestina, fue el rapto del pandita. Era el teatro infantil. De hecho, empecé en guiñol, en teatro en guiñol. Ay, pero se oye bonito. Y empecé primero como pintor. Entonces, sí, le escarbamos, pero la verdad, la primera obra fue el rapto del pandita. ¿Qué año? ¿Qué año? Ya llovió. ¿Y tú eras el pandita? ¿Y tú eras el pandita? Eh, pues, el pandita creo que ya murió. Pero bueno, así fue la historia. El rapto del pandita. La que sigue. Una obra intelectual y profunda. No importa, oye. Todo sirve, todo cuenta. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, por supuesto, ya vendí mucho ahí. La primera vez en el Festival de Valores Juveniles. Ay, no, esa sí fue buenísimo. Porque fíjate que fue en el año 86. Canté una canción propia que se llamó ¿Qué mujer? Y como el género ni siquiera existía, le pusieron Tecnotropical. ¿Y sabes, Jan, qué era? ¿Qué? Era rap, pero no existía todavía de manera oficial. La canción iba más o menos así. Tecnotropical. Su estilo original, exótico, folclórico, sé que te gustará, sensual, sensual. Vaya forma de caminar, sensual. Qué calor, qué calor. Y era Tecnotropical. Pues le pusieron Tecnotropical. Y fue toda una aventura, aprendí muchísimo. Y fue efectivamente en Valores Juveniles que fue un aprendizaje imborrable y que estoy muy agradecido. ¡La que sigue, la que sigue! ¡Venga! ¡Vamos! La primera vez que te sentiste traicionado. ¡Uy! Uy, eso es duro. Y queremos nombre y apellido. Bueno, no, no, no. Ahí va. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Y armé un tango. Ya saben que de pronto a los niños hay que tratarles un poco esta cuestión de la frustración. Sí, claro. Entonces, mi mamá me había dicho, me había prometido, bueno, me había dado su palabra de que una señora que se llamaba Pilar ya no me iba a inyectar porque yo era tan remilgocito así para la comida, me tenía que estar persiguiendo para comer y todo esto. Ya ves. Ya ves. Y entonces... Desde entonces... Entonces aparece la señora y yo había quedado ya con mi mamá de que no me iban a inyectar y armé un tango. Entonces, yo creo que esa fue mi primera frustración y eso lo recuerdo que fue como a los siete años. Pero era por tu bien. Ya yo vio. Era por tu bien. Sí, claro. Pero de pronto, bueno, me hubieran dicho la verdad, ¿no? ¿Para qué hubiera salido corriendo? Ah, eso sí. Corría y bien. Luego me ponían los coches, ya sabes, me metí en un coche y cerraba todos los seguros, tienen que ir por la llave, no era buenísimo. Ah, mamá, ya sabía. Pero eran más buenos ellos, siempre me terminaban inyectando. ¡Era una injusticia! ¡Ay, vas con la que sigue! ¡Eso es un buen niño! ¡Ay, Dios, era travieso el niño! Perdón, fue un flashback que todavía no supero. La primera vez que robaste un beso, por lo menos un beso, no otra cosa. Híjole, creo que nunca lo robé. ¡Fatado! ¡No! Siempre como que... ¿Querías permiso? O se daba, es que lo pides con los ojos. ¿Nunca te ha pasado eso? Sí, claro. Fíjate, o sea, tú de repente... A ver, cámara, por favor. Cámara, ahí va. Lo voy a hacer con los ojos, ¿eh? ¡Close up, close up! Tú de repente estás así. Lo voy a hacer con Ana, ¿va? ¿Puede ser? Yo lo sé con Ana. Entonces haz de cuenta que es así. ¿Yo qué hago? Y de repente ve. ¿Sí o no se está pidiendo el beso? Ve. ¡Ay, ay, ay! Y así, sencillo. ¡Amita! Perdón, ¿eh? Nosotros ensayamos. ¡Defiéndete! ¡No, no, no! Se va a defender que se quedó. ¡Robe y robe besos con la mirada! Sí, sí. Oye, ya en copia no está, ¿eh? No, no, ven, ya. Ven, papá, ven para acá. Claro que sea. ¿Ves? Tampoco te resististe. No huya, la que sigue, la que sigue, la que sigue. ¡Ahí va! Ya nos deshacen. Ahora besa a los otros tres de acá. Ah, sí. Cuánto para allá. La primera vez que perdiste el piso. O sea, que ya te sentías muy famoso. Eso yo todas las mañanas. Todas las mañanas al poner el primer pie, ahí ya pierdes piso. La vida es una gran aventura y tienes que estar como muy al pendiente para que no pierdas piso y no se te vaya nada de lo que puedes aprender. Totalmente. Pero una vez te sentiste como muy alzadito y alguien te dijo, a ver, bájale tres rayitas. Mira, la verdad no, porque en casa nos enseñaron muy bien. Ah, muy bien. La humildad la traemos de manera genética, pero siempre tienes que estar revisándolo porque cualquiera puede cometer un tropezón. Ahora cuéntanos, ¿qué es Todos Somos Job? ¡Ay, es mi orgullo! ¡Mi orgullo! ¿Dónde está el póster? ¿Dónde está el póster? Bueno, mientras voy contando. Todos Somos Job. Se llama así la obra porque en verdad es el grito desesperado de todos nosotros. De pronto, cuando no entendemos el mundo, el estado de dudas en el que vivimos, a veces la vida puede ser un gran océano de palabras en donde todos hemos dicho lo mismo y las preguntas están ahí. El sentido de mi vida, Dios, ¿qué no ves lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Cuándo vas a ejercer? ¿Que no te das cuenta que los malvados son los que mueven los hilos y su voracidad nunca tiene descanso? ¿Cuándo vas a ejercer? ¿Dónde estás, Dios? Que no te veo, no te siento. Lo has escuchado en la música, lo has escuchado en los niños, lo has escuchado en las flores. Entonces, Job, como obra de teatro, que es lo que estamos postulando, es un texto bíblico del Antiguo Testamento del siglo V antes de Jesucristo. Es un rollo filosófico muy importante. Se nos está acabando el tiempo. ¿Podemos los horarios? ¿Horarios y el lugar, por favor? Horarios. Bueno, primeramente el lugar. Instituto Helénico. Ok. Un lugar fantástico en la capilla gótica. La verdad, te sientes como que estás en el Prado. Y el ejercicio espiritual es brutal, porque el invitado de honor es Dios. Y muchas veces lo sentimos y está ahí. Por favor, no se pierdan. Job. ¡Viernes, domingo! ¡Viernes, domingo! ¡Viernes, domingo! Así es. Viernes, ocho y media, sábado, siete y domingo, seis de la tarde. Ahora sí que ocho y media, siete y seis. A ver, el primer actor. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos el día 15. Allá nos vemos. Continuamos.